La convocatoria tuvo lugar en Villa Meya de Santo Domingo Norte. Es un proceso que pretendemos que sea transparente, diáfano y que el resultado sea, como hemos repetido, inextunable, con la mayor participación de los partidos políticos, de las organizaciones, de la sociedad civil, de ciudadanos y de ciudadanas. Es un proceso abierto. Los requisitos que establece la ley, las condiciones de exigibilidad que establece la ley, y gozar de buenas reputaciones, ser una persona prestante en el municipio, que goce del concurso de todos, y todos esos elementos se conjugan para hacer la selección. Decenas de representantes de la sociedad civil y los partidos políticos asistieron a la convocatoria con la finalidad de presentar sus propuestas, que luego serán ponderadas por el pleno. Y esperamos que sean ratificados los jueces en sus respectivas posiciones. O sea, los actuales, ¿usted quiere que se queden? Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos cumplieron con el error que le corresponde. Ratificamos a los nuevos miembros, porque no podemos ser mezquinos. Han hecho un buen trabajo, se han sacrificado, y yo entiendo que la Biblia dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y los que aspiran también no tienen derecho? También tienen derecho, pero vamos ahora mismo a un proceso electoral difícil. Yo entiendo que los que aspiran pueden unirse a nosotros, a los que están, para estudiar un poco más lo que es, cómo se manejan los procesos electorales, para una próxima ellos tengan esa experiencia y puedan ser elegidos. Siempre y cuando esté dentro del orden, no esté fuera del orden, no hay problema con eso. ¿Y qué puede alterar el proceso, que esté fuera del orden al que usted hace al uso? ¿Por qué anarquía? Porque anarquía, cualquier anarquía que se dé en el proceso. Porque los delegados son los que decidimos. Nosotros somos los que tenemos la decisión de elegir si se queda esa junta o si... ¿Se refiere a imposición? Exactamente. Creemos que esta junta tiene mérito suficiente como para que continúe. Nuestro partido ha consensuado que ella debe continuar, inclusive en las mismas posiciones que hasta hoy ellos poseen. A nivel nacional, un total de 158 juntas serán reestructuradas. Primer fin de semana de diciembre. Se espera que concluyamos las actividades.